La Universidad Autónoma de Tamaulipas, en lo concerniente a las acciones de intercambio académico nacional e internacional, en este año incursiona en estrategias que permiten a los alumnos llevar a cabo sus estancias, que en la mayoría de los casos se cumplen de manera virtual o mixta. Las convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT se atendieron en el programa DELFIN, el cual se creó en 1995 con el objetivo de fortalecer la cultura de colaboración entre las instituciones de educación superior y centro de investigación integrantes del programa, a través de la movilidad de profesores, investigadores, estudiantes y de la divulgación de productos científicos y tecnológicos. En el mismo participan actualmente cuatro países, más de 218 instituciones del ORBE e incluye a 7,500 profesores y más de 55,000 estudiantes. Cabe destacar la participación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas desde hace varios años. La presencia de alumnos en los distintos intercambios se da con instituciones nacionales e internacionales. Asimismo, la UAT recibe jóvenes de diversas universidades quienes llevan a cabo sus veranos de investigación con profesores de esta casa de estudios. Por otro lado, las convocatorias del programa ECOES, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, fueron puestas a disposición del alumnado de casa. En el mismo también hay participación de manera virtual con las plataformas que se destinan para ello. Actualmente la UAT cuenta con convenios de colaboración con ANUYES, CUMEX, Red Macro, CONAEC, Alianza del Pacífico, Red Universia, El Cudi, Copaes, CIES, entre otros organismos.